Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba? Para que no te marcharas ¿Cómo olvidar tus locuras? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que a vivir Más que a vivir Más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidar Pero nunca te olvidaré Puedes eso Puedes negarme Puedes negarme Puedes negarme Que no me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que reza Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes pasar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el ajo que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Yo juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche Y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el ajo que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el ajo que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el ajo que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el ajo que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ay Andalos muy desesperados Búscale tu amor No me dejes en esta soledad te pido Nena te digo Vuelve conmigo Si tú me llamas te juro que pa' allá voy yo Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el ajo que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el ajo que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el ajo Súbeme la radio Chau No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? No tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiéndolo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel Como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que el olvido Yo prefiero dejarte partir Que ser tu prisionero Y no vayas por ahí Dijendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiéndolo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No, no vayas presumiendo No vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí Si he pasado esa prueba De tu amor? ¡Gracias! 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 Bailando ¡Bailando! 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 ¡Tu cuerpo es en río llenando el vacío Subiendo y bajando ¡Bo buscando! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Ese juego por dentro me va enloqueciendo O me vas apurrando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con las mías Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Y besar tu voz Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 El cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 amor, bailando amor, es que se me va el dolor Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor Más que a vivir, más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Como olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que reza Para que no te marcharas Para que no te marcharas Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a vivir Más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Yo juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tu no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Todo le estoy pidiendo Todo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ando lo fui desesperado En busca de tu amor No me dejes en esta soledad te pido Nena te digo Vuelve conmigo Si tu me llamas te juro que pa allá voy yo Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No se vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero Pero no se vivir sin ti No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Súbeme la radio Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero Vamos a juntar la luna y el sol Ya no te quiero Tiene el café Tiene el café Súbeme la radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más Y no me queda nada más No, no, no vayas presumiendo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más Y no me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí Si he pasado esa prueba de tu amor? Gracias a todos 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 Gracias a todos